Ahora, vámonos con esto que es, es un tema también muy polémico y es que Maxine Gotzeit fue atacada en redes sociales por el tema de Maribel Guardia. Fíjate nada más. Resulta que, bueno, Maxine Gotzeit es atacada ahorita nomás hasta porque diga ¡Ay, me tomé un vaso de agua! ¡Aquí se lo tomó, señora! Por su culpa no tenemos agua. Páguenle a Ana María Alvarado. Ajá. ¿A poco no? Sí. O sea, cualquier cosa que suba la tía Maxine le va a ir de la fregada. Y entonces resulta que pusieron en las redes de Maxine una entrevista con Imelda Garza Tuñón, que yo no sabía que es sobrina de Addis Tuñón, que era la pareja de Julián Figueroa. Ok. ¿No? Y entonces Addis Tuñón la entrevista y pasan algunas cachitos de la plática en las redes sociales de Maxine Gotzeit. Y, pues mira, aquí está. A ver, mira. Le ponen. Así le hubieran hecho a esta señora cuando murió su hijo. Estar con el morbo y estar molestando. ¡Qué afán! Luego dice, ¿y ahora quién es la que monetiza? Más pronto cae un hablador que un cojo. Ya se le olvidó a la señora. ¿Por qué es ese comentario? Lo de la monetización. Ah, bueno, pues porque una de las razones por las que se enojó, y no sé si hasta despidió a Ana María Alvarado, fue porque monetizó, según Maxine, la muerte de su hijo. Ajá. En su canal y en sus redes. Y que es el mismo, parece que es un motivo muy similar. Aunque, obviamente, aquí, pues por respeto a Maribel, muchos medios no han indagado, ¿no? Todo parece que es la misma causa, ¿no? Más pronto cae un hablador, ¿no? Que no se monetiza a Maxine. ¿No hay que respetar? Le preguntan. Luego dice, ahora que la señora Maxine nos cuente de qué murió su hijo, creo que le toca a esta señora dar entrevista a ella. Esta entrevista es grabada, se la hizo su prima Addis Tuñón, que trabaja en imagen, la pasaron en de primera mano. Exclusiva, le dicen, si esta entrevista, es que aparte le ponen ahí que es exclusiva. Ah, que fue exclusiva. Y hasta ponen una voz que dice, Maxine Gutsai, Maxine Gutsai. Yo digo, pues debería decir, Addis Tuñón, Addis Tuñón. Dice, exclusiva, si esta entrevista la vi con Adi y se la dio, porque es su tía, ¿cómo puede poner exclusiva? No sé si esta señora luego, luego a hacer leña del árbol caído, a ver cómo usted no dio detalles de su hijo. Todavía le mintió a las causas. Ay, doña Maxine, dele oportunidad a que lo procesen. Usted pidió lo mismo, se enojó, se quejó, se peleó, despidió a su compañera, no le ha pagado. Sea empática, mínimo por la memoria de su hijo. En otros programas decían que él comentó que tenía un dolor en el pecho, que se iba a recostar. Ahora no se menciona nada de eso. Esto no es una entrevista, es una llamada grabada. Ojalá ya existan leyes que castiguen. Pero no, es una, es familiar de Addis. Sí. Ella accedió. Bueno. Sí, aparte de la entrevista, pues es totalmente legal. No es un audio comprado de un WhatsApp o algo así. No, muy bien, Addis Tuñón. Con todas las de la ley. Exacto. Pues mira, la gente le reclama y le dicen que ahora está haciendo exactamente por lo que se quejó y por lo que despidió a Ana María Alvarado. Lo que es la vida. Cerramos la encuesta. Cerramos la encuesta. Dice, ¿crees que se afecte la imagen de Olivia Collins? 62% dice que sí. 38% dice que no. Más de 3,200 votos. Muchas gracias. Finalizada. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Nos vamos a cambiar de canal. Vénganse pa' acá. Alejandro Zúñiga, telenovelas y series. Harto chisme de Luis Miguel Araceli Arámbula. Hablaremos de Angelique Boyer. Ay, no, no saben, no saben. La segunda transmisión va a estar increíble. En este momento nos vamos a la segunda transmisión. No se vayan los de Facebook. No se nos vayan y a los de YouTube, ya saben, acá estamos en el otro canal con mucha información del mundo del espectáculo. Miren, ya vamos a empezar. Ya lo estoy aquí activando. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Y bueno, acá los esperamos.